Princesa, oye, eres la más hermosa del mundo, oye, no tienes sueño mi amor, tienes que dormir, a dormir. Campeón, ¿por qué no duermes? ¿Qué hará mi mamá? Cariño, pronto verás a tu mamá, no te pongas triste, ¿bien? Ella también te extraña, ahora cuida a tu hermanita, ¿te parece? Que descanses, amor.